Con su permiso, senadora presidenta, agradeciendo la atención de las señoras legisladoras y de los señores legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que estas palabras sirvan una vez más para reiterar nuestro compromiso, nuestra disposición y nuestra total y completa voluntad para solucionar un problema que lastimó a todo el país. Lo sucedido en septiembre del 2014 con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, evidentemente refleja buena parte de lo mucho que este país en materia de justicia y de seguridad pública debe resolver. Así lo dijimos antes y así lo volvemos a sostener el día de hoy. Este tema abre mucha reflexión, compañeras y compañeros. La primera gran reflexión es que es un tema tan vil puede estar utilizándose políticamente para tratar de cambiar versiones y de posicionar y de legitimar gobiernos. El reporte, el informe que conoció el país hace dos días, fundamentalmente es el mismo que explica lo que aconteció en esa trágica noche. Ese informe y el que se presentó hace un par de días en lo fundamental refleja lo mismo. Jóvenes que fueron interceptados por cuerpos policíacos municipales en una administración vinculada con el mismo partido que hoy gobierna la República y que los pusieron a la República y que los pusieron a la República y que los integrantes del crimen organizado los desaparecieron y que en esa disputa por territorio y por control de trasiego y de droga, cuenta lamentablemente la estadística de 43 vidas plenas cegadas por la injusticia. 43 que suman a los casi 103 mil mexicanos que forzadamente han desaparecido desde que se tiene estadística hace unas décadas al respecto, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Estadística que se ha engrosado con los 40 mil mexicanos que en estos tres años y medio también forzadamente han desaparecido. Fueron los gobiernos municipales, estatales, los que marcaban connivencia con el crimen organizado. Fueron esos gobiernos los que generaron las condiciones para que esto pudiese ser la tragedia que nos sigue acompañando. Lo que estamos viendo el día de hoy, los discursos que se han expresado desde esta tribuna, lo único que reflejan es utilizar este hecho para tratar de cerrar, bajo esa lógica, un suceso trágico, compañeras y compañeros. Y bajo esa circunstancia no se puede transitar. Hoy la expiación... Diputado, tiene usted una pregunta del diputado Espada. Adelante, que le den sonido. Muchas gracias, Presidenta. Diputado, gracias por aceptar la pregunta. ¿De acuerdo a lo que usted está señalando, considera usted que en el manejo que se le ha dado y se le está dando a esta investigación tan trascendente para el país hay una persecución facciosa, una persecución que busca, más allá de la justicia, tener señalamientos políticos que redunden en temas que les benefician para una elección? Muchas gracias. Gracias, diputado. Es utilizar un hecho tan grave para uso político, no sé si sólo electoral, pero por lo menos de legitimación frente a las familias y frente a la opinión pública. No importa qué fue lo que realmente sucedió, ni quién lo hizo, importa quién puede expiar esa culpa y con cargo a esa libertad, a su presunción de inocencia y a su figura, tratar de saldar y de cerrar, tratar como coloquialmente se dice en los ámbitos judiciales, de dar carpetazo a un hecho que nos debe motivar a seguir trabajando porque nos lastima a todos. Sin lugar a dudas, diputado, que en este juego de percepciones, en este juego de manejo de opinión pública, no importa realmente lo que sucede, sino lo que se quiere presentar que sucedió. Y hoy ya no importa si fue el crimen organizado y su vinculación con gobiernos de izquierda en el ámbito municipal, lo que como hilo conductor explica esta tragedia. Hoy lo que importa es que hay un personaje que queriendo esclarecer los eventos, como lo hizo el exprocurador, está cumpliendo como consecuencia la expiación de esa realidad. Había que estar todos, sin excepción, más allá de militancias, comprometiéndonos a que esto no vuelva a suceder. La vinculación de autoridades y cuerpos policíacos con el crimen organizado explica buena parte de trágicos escenarios como el de Ayotzinapa, que se replican y que se repiten, como antes, el día de hoy. Hoy, más que estar viendo cómo podemos quedar bien con los deudos, cómo podemos tratar de sesgar una explicación de un hecho tan difícil, estamos simple y llanamente construyendo narrativas y retóricas, buscando quien expíen esa culpa y tratando de cerrar este capítulo en la libertad, en el prestigio y en el decoro de quienes, como hoy, trataron de encontrar soluciones e hilo conductor. Yo concluyo, compañeras y compañeros, con una reflexión, con una pregunta. ¿Qué cambió de lo que se dijo hace seis años que sucedió esa trágica noche con lo que se explicó sobre esa misma noche en el informe recientemente presentado? La respuesta es nada. El simple hecho es perseguir al oponente. El simple hecho es tratar, a como dé lugar, de saldar cuentas con los deudos, con la base y con el sector, en un lucro inadmisible. Muchas gracias, senadora, por el tiempo.